Si queréis comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la misma barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! ¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! ¡Y estamos en Rainbow Siege! Y por fin podemos estar anunciando todo lo que vamos a ver justamente por aquí Porque así, la temporada de Demon Bale viene para cada dos amigos Y viene con un nuevo mapa, aunque sí que es cierto que este mapa no vendrá hasta mediados de temporada ¿Vale? Eso que quede muy claro, este nuevo mapa no lo vamos a tener de salida Lo tendremos a mediados de temporada o eso nos han dicho Este va a ser un nuevo mapa, ¿vale? Va a ser un mapa ubicado en Irlanda Y es un castillo que fue recomprado, bueno fue comprado para convertirlo en cuna de la élite de allí ¿Vale? Para que allí estén ahí casi los políticos, los reyes, en fin, la alta alcurnia ¿Vale? Digamos la gente top, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver ya todo esto Así que vamos a ver este mapita, tengo que decir que no he podido jugarlo porque no está en el TS Ni estaba, bueno, en esto que hemos probado Porque pues aún no está, ¿vale? De hecho vais a ver cositas Como que por ejemplo no está terminado el mapa, ¿vale? Le faltan texturas, le faltan cositas, pero bueno, está en proceso simplemente por eso ¿Vale? Tengo que decir que como tal, lo poco que he visto del mapa me ha gustado Que fue un pequeño vídeo, este vídeo dura creo que son unos dos minutillos y algo Sí, dos minutillos y poco, ¿veis? Aquí la textura falta de mitad, pero bueno Me parece una mezcla, bueno, mezcla realmente creo que no tiene casi de nada, al menos lo que yo he visto ¿Vale? Así que esto que parece un poco Universidad de Bartlett Porque es así, no sé, Bartlett para mi gusta es el mapa como más elegante Como más clasista, vamos a decirlo así claramente, la verdad Porque es como muy élite, muy tal Y aquí pues, miren, hace esto, buff, la verdad, buff Vale, de lo poco que sé del mapa que nos explicaron era Que han querido reconvertir este castillo, ¿vale? Y la parte de abajo, si no recuerdo mal, es la más natural, la más tipo castillo de algún momento Pero la parte de arriba es como mucho más modernista, ¿vale? Está dividida en varias plantas y justamente vemos todo por aquí Tengo que decir que no he visto el vídeo completo, pero hostia, se ve muy guay, ¿eh? Buff, mira que bonito y los ladrillos, buff Oye, esos ladrillos para mi casa vendrían de puta madre, no digo nada, pero madre mía, tú Se ve un mapa muy grande, también siendo muy espacioso, la verdad Y mira todas las botellas, buff, venga y vámonos Lo he dicho, es irlandés el mapa, ¿vale? Ubicado en Irlanda, al menos es lo que nos dijeron, si no estoy confundido, pero sí ¿Qué os parece? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Lo he dicho, por fin, un nuevo mapa de especies no sé cuántos mil millones de años La madre que me reparió Creo que, ¿cuántos son? ¿Dos años? ¿Tres años sin mapa? O algo menos, no lo sé, no recuerdo un mapa así nuevo Outback, ¿fue de territorio remoto? No me acuerdo, la verdad Mira que bonito todo, gente Todo es muy espacioso, lo he dicho Texturas que veis así raras, como por ejemplo esto de aquí de la derecha Eso también está con las texturas normales, ¿vale? Mira el oso, tómale, toma, toma Mira todas las cajas de municiones Nada, qué chulo, ¿eh? Personalmente me gusta mucho, pero ¿cómo se va a llamar el mapa? Lo veis justamente aquí, ¿vale? Ah, no, pues no se ve Se va a llamar Emerald Plain Emerald Plain Que traducido al español es Llanura Esmeralda, ¿vale? Que no lo he dicho en ningún momento, pero bueno, se va a llamar Bueno, justamente lo veis por aquí Bueno, desde el principio Emerald Plain Llanura Esmeralda Mira qué pedazo de sitio, tú Mira cómo llegan aquí los coches Ahí de los atacantes De no sé qué O sea, del equipo Rainbow Vemos también este establo El tema del establo más bien Yo creo que va a ser para Para el tema de respawn, ¿eh? No creo que tengamos O podamos luchar ahí, ¿vale? Como veis Esto sería la parte de fuera Como de costumbre Allí vemos al fondo A la derecha Vemos el tema de aparcamiento Me gusta bastante, gente Me gusta bastante la estética Y oye, joder Que es la primera vez En no sé cuánto tiempo Que tenemos un mapa nuevo ¿Vale? Que no es un mapa recorqueado No, no Es un mapa nuevo Eso sí Llamarlo Llanura Esmeralda Joder, me podría haber puesto Un mapa, o sea Un nombre más corto Que sí, que está guay el nombre Llanura Esmeralda Pero, hostias Uy, otra vez Llanura Esmeralda Joder, qué asco de mapa Uy, que mira qué chulo está Ese nuevo mapa llamado Esmeralda No sé qué Tía, es un poco extraño De decirlo, la verdad Ponle ahí un mapa más pequeño Un nombre más pequeñito ¿Sabes? Emerald Plain Uy, es Emerald Plain Uh, it's okay, bro Vale, tío Lo que tú digas Vale, por ejemplo Veis ahí la textura No están puestas Pero sí Me parece guay Vale, todo esto que os he comentado De que la planta baja Es la que no han remodelado Esto me lo ha comentado todo Ubisoft Vale, nos lo comentó Ubisoft Es la presentación que tuvimos Hace unos días Y la planta baja Lo he dicho Es la que no está remodelada Bueno, está remodelada Pero que tiene todo clásico Sin embargo La segunda planta Según os comentaron Es la que está más modernista Vale Y aquí según parece Es donde se reúne la élite Vale, desde allí La élite se refiere a O políticos O gente de mucho poder De mucho dinero Todo esto Vale, ya sabes que la élite Pues depende de qué sector sea Vale, también puede ser La élite de la mafia Y se reúne aquí Puesto el narcotraficante Todos los no sé qué ¿Sabes? Pero no Al principio si esto dice Que es de la élite Se supone que es de De gente de mucho Bien, de mucho dinero Allí Los inglesitos Oui, oui Ajá Sí, sí Y digo oui, oui En francés Por toda la cara Pero sí, gente Me mola mucho Voy a dejarlo un poquito más Para que todos lo veamos Tranquilamente Mola mucho, eh Te voy a ir a todos los animales Ahí Fíjate Los animales son siempre los mismos ¿Cambio el mapa? Da igual Mismo animal ¿Es un javeli? Pues este animal Aquí Literalmente el mismo Coger el mismo modelo Tú No voy a ponerle ahí O yo qué sé Un ojo ahí Pipa o lo que sea No, no No es que es chulo El tema del arpa ahí Está guay Hay gente Se ve chulo Los violines No sé Se ve bastante Bastante guay todo La verdad Ahora bien ¿Por qué No lo tenemos De primeras En el inicio De la temporada? Es algo que Por un lado No me gusta Pero por otro sí ¿Vale? Pero el lado que no me gusta Es por el Joder, tío Siempre ha salido el mapa Junto al Junto a la temporada Para así probar todo Pero he dicho Hostia, a ver Por otro lado También siento que tenemos Mucho contenido de primeras Digo, tampoco está nada mal ¿Vale? Es retener un poco de gente Un poco de jugadores Si metes a principios A mediados ¿Vale? A mediados de temporada Metes un mapa nuevo Pues mira La gente que está Con el nuevo contenido Que si nuevo personaje Nuevo rework de tal Nuevo modo de juego De deathmatch este Luego no sé qué Pues mira Prueba todo eso Pasa un mes Mes y algo Y venga Puma Un mapa nuevo Pues venga Ya tienes el contenido Otra vez ¿Sabes? No sé Personalmente me gusta La verdad Está bastante guay Así que nada Déjame obviamente Un buen retito De 3000 likes Para más videitos Como estos Y nada Con estas vistas De la esmeralda Llanura Llanura esmeralda Nos despedimos ¿Vale? Es que me sale ya Emerald plane Emerald plane Pues eso amigo Un placer Y mira que modernito todo Buff Nuevo es el siguiente Videito Con más y mejor Bonito Eh Gracias Por pasarme Todos estos videitos Yo Encantado La verdad Mira que modernito Bonito Esas mesas Estilo americano Y tal Me ha gustado Claro que sí Gente Un placer Y nos vemos En el siguiente videito ¡Adiós! Reto de 3000 likes Y si no te has inscrito Acá es para suscribirte perro ¡Adiós! ¡Adiós!